El torito es un chile bastante picoso, es un chile güerito, va taquemado, va relleno de queso Philadelphia con salchichas, igualmente va empanizado y va frito, también queda muy crujiente, es bastante picoso. Ahí te vas jugando, a veces no pica tanto, a veces que está muy picoso, no es porque yo lo prepare, pero pues es un orgasmo al paladar. Tragonautas, esta es una nueva propuesta en Durango de los hot dogs estilo mazatlán, pero con el toque que solo en Durango sabemos darle a las cosas. Bienvenidos al Cochito, quédate, porque esto es donde comer. En el Cochito manejamos dos especialidades, que es lo que nos distingue del resto, la primera es una salchicha empanizada con Doritos Fleming Hot y va rellena de queso. Va empanizado, va frito y eso le da un crocante bastante crujiente. El segundo nosotros lo llamamos el Torito, es un chile güerito empanizado, relleno de queso Philadelphia y salchichas. Va frito encima del pan dulce, se acompaña con cebollita asada, aderezo ranch y una mostaza dulce que queda muy bien la combinación. El de tocino es envuelto, la salchicha va envuelta con el tocino, va frito, igual queda muy crujiente y está también muy agradable. Mira, el hot dog más llenador que tenemos aquí en el Cochito viene siendo el hot dog de salchicha para asar. Este igual la salchicha va frita, está bastante grande, entonces prácticamente con todo lo que tú le llegas a poner queda muy llenador. Es uno de los hot dogs más vastos que tenemos aquí. Que tú como cliente puedes venir y prepararlo a tu gusto completamente. Tenemos distintas variedades de acompañamientos como lo que es el pico de gallo, manejamos cebollita con habanero, champiñones, piña en almíbar, cebollita asada, rufles y de este lado manejamos una barra de aderezos. Normalmente los hot dogs van con mostaza, cápsula, mayonesa, cebico de gallo. Nosotros quisimos darle un toque nuestro con más aderezos, con más acompañamientos y sobre todo que el cliente se lo prepare a su gusto. Esa es la especialidad y lo que caracteriza al Cochito. Nosotros estamos ubicados en el Boulevard Circuito Interior, es Colonia Valle del Guadiana, número 801. Abrimos jueves, viernes y sábado en un horario de 8 de la tarde a 12 de la noche o hasta agotar existencias. Yo invito a las personas que vengan y nos conozcan, que conozcan el Cochito y que preparen su hot dog no tradicional, sino como ellos gusten, con todo lo que tenemos. Y que se queden con un buen sabor de boca, que lo hacemos con la mejor higiene y nuestra mejor intención de que el cliente vuelva y quede satisfecho. Y si el delicioso hot dog El Torito te gustó, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida del rango México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima.